¡Gracias! 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 Mara es una candidata que ya es gobernadora y que mañana va a ser posible que el sueño de todos los habitantes de este maravilloso estado de Quintana Roo se haga una realidad. Que todos tengamos cabida, que nadie se quede atrás ni nadie se quede afuera del progreso y del desarrollo. Quintana Roo lo merece. Hoy estamos aquí porque por primera vez estamos haciendo historia. ¡Estamos juntos fuego del gobierno y también que estamos muy compactados, todo el sur sureste del país! Con el Tren Maya nos vamos a unificar, pero además hoy tiene la posibilidad todos para tener justicia social a través de los programas sociales de desarrollo. Hoy como nunca se toma en cuenta al pueblo de Quintana Roo, ya era tiempo que estuviéramos compactados por un partido, por un gran movimiento que es el de regeneración nacional. Hoy vemos esa transformación de norte a sur, de oviente a poniente, pero sobre todo muy juntos, muy unidos, empujando por la misma dirección todo el sur sureste del país. Y aquí, en Quintana Roo, es el que nos ha puesto el ejemplo de trabajo, de honestidad. Lo más valioso que tiene Quintana Roo, con sus recursos humanos, ustedes, gente buena, gente honesta, gente con valores y con principios. Por eso hoy tienen una candidata al nivel que el pueblo estaba esperando. Y Mara, estoy seguro que va a ser posible la transformación, porque va a hacer a un lado la corrupción, va a hacer a un lado la impunidad, y va a sacar adelante a todas y a todos, a los que estamos ya de cierta edad, a los adultos mayores, a los adultos, a las mujeres, a los jóvenes, pero sobre todo a las futuras generaciones. Por eso, amigas y amigos, estoy aquí para decirles que Mara va a ser una gobernadora que va a ir siempre adelante para sacar de más presión y de más presión. Y Mara, estoy seguro que va a ir siempre adelante para sacar de más presión y de más presión. Mara, estoy seguro que va a ir siempre adelante para sacar de más presión y de más presión. Vamos a sacar adelante a Quintana Roo, si tenemos buenas autoridades encabezadas por Mara de Sama, por las diputadas y por los diputados. Así que no nos olvidemos, por favor. Hoy, hoy, en México entero, estamos construyendo un nuevo movimiento. Es esta transformación. Ya aquí, en Quintana Roo, yo veo muy avanzada la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y es que este movimiento es para sacar adelante a todas y a todos. Por ejemplo, imagínense ustedes, el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, los programas de desarrollo. El apoyo para las abuelitas y para los abuelitos, donde la tercera edad de 65 años en adelante, ahora están recibiendo casi 4 mil pesos cada dos meses, pero va a ir subiendo año con año. Para el 2024, en dos años van a estar recibiendo 6 mil pesos cada abuelita y abuelito. Eso es muy justo. Es una pensión que se puede desmantar a la organización. Los apoyos en la educación, los armadilas y los niños, los apoyos para las personas con alguna discapacidad, los apoyos sembrando vida. En fin, hoy tenemos un presidente de la República que distribuye la riqueza nacional. Pero como es un hombre honesto, alcanza para hacer grandes inversiones. Y estoy seguro, porque así lo ha expresado nuestro presidente. Va a trabajar de la mano con Mara de Sama para que este gran espíritu que tiene congreso y se siga manteniendo loco del imán del turismo mundial. Hoy por hoy, Quintana Roo es el estado con más atractivo del país para atraer las inversiones y el turismo de todo el mundo. Así que sientanse orgullosas y orgullosos de tener una gran candidata que va a caminar, como siempre lo ha venido haciendo, del lado de un hombre que quiere, que ama Quintana Roo y que es su mejor aliado, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que sientan un saludo, como los gobernadores de Sama, como los gobernadores de Sama, quiero decirles que vamos a estar un asento para apoyar a Mara con todas las dependencias que hemos tenido en el gobierno, en el pueblo y para el pueblo. ¡Tengan confianza en el seguro que nada no va a acompañar! ¡Un abrazo a los gobernadores de Sama, todos! Estas son las palabras del gobernador de Chiapas, por bien estando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!